Hola, soy Pablo Álvarez Almagro y tengo la inmensa suerte de que el Festival Rototop me ha invitado a venir aquí a presentar este libro, mi primera novela, La invasión ha comenzado. Es un libro de ciencia ficción, de humor y de aventuras. La primera novela que yo he escrito y he publicado y la verdad es que es un placer y un honor estar aquí. Es una historia muy alocada que mezcla esos tres géneros que os he comentado, la ciencia ficción, el humor y la comedia, con un tono también de novela policiaca o de novela pulp, de novela barata. Y es una novela con mucho ritmo, muy entretenida, que a la gente le suele gustar mucho para leer ahora en verano, que hace mucho calor y hace falta lecturas entretenidas y agradables. Y bueno, pues os recomiendo a todos que la leáis. Bueno amigos, esto es Pepitas de Calabaza, la editorial con menos proyección que un cinesio. ¡Gracias! ¡Gracias!